Desde la capital del corrido, Juliacán, Sinaloa, hasta la finiquera viejo Ahí le va su corrido, compa Alejandro, y puro Buenaguato De abajo, como todos, también me tocó empezar Pero fui de los pocos que abajo no me quedé Pues siempre con la frente en alto me fui a navegar Y desde morro supe lo que yo quería tener A qué trojitas tan perrona que me pude complacer Qué bonita 45 me ha de acompañar No somos de problemas, pero qué le puedo hacer Allá en Califaz muy seguido me han visto pasar Y por la finiquera Chambia también se me ve A qué ranchito tan bonito sé que pronto volveré Porque aunque ahora esté lejos yo nunca te olvidaré Y no todo ha sido perfecto, también tropecé Me rodeé de corriente los cuales ya me alejé De las envidias e intereses no me contarán Pues ya de todo he pasado y ya no pasará Pues si me caigo me levanto y eso muy claro ya está Mi San Benito y mi San Judas siempre me protegerán Cuando menos pensé la vida se empezó a alinear Nunca tiré la toalla y la fe nunca me faltó Pocos amigos en los cuales yo podía confiar Mi carna que mi loyola nunca se me rajó A qué recuerdos por la Adolfo cuando nos veían pasar Estoy consciente de que el karma su trabajo hará Para aquellos que se encargaron de verme caer Y aunque les sufrí mucho me tenía que pasar Pues ahora soy más fuerte y mucho más capaz que ayer Mis viejitos les agradezco siempre me aconsejarán Y mientras Dios me preste vida nada les ha de faltar Ya les conté un poco mi historia y sé que pensarán Que ya soy viejo pero muy joven fui a madurar Apenas los 23 pues estoy corto de edad Pero de enfermería este morro ya se fue a graduar Soy de a paseo del alto y muy orgulloso he de estar Las rutas en los racers por el vuelo pronto nos verán